Javier Domínguez 63 comenta que tal reducir la jornada laboral en países con pleno empleo supongo que produciría un déficit momentáneo de trabajadores. Ventajas, inconvenientes. A ver, evidentemente si el país está en pleno empleo y fuerzas una reducción de la oferta de trabajo, de la oferta de horas de trabajo, pues habrá un déficit de oferta de horas de trabajo. Justamente por eso creo que no hay que forzarlo. Si el país está en pleno empleo y los trabajadores valoran más su tiempo libre que el salario que pueden percibir trabajando durante más horas, pues si valoran más el tiempo libre decidirán trabajar durante menos horas. Si el déficit que se genera como consecuencia de esto en horas de trabajo es importante, pues entonces los trabajadores les ofrecerán mejoras salariales para que renuncien al tiempo libre y para que alarguen, vuelvan a alargar la jornada laboral. La capacidad de pago adicional que les ofrecerán los empresarios a los trabajadores para que alarguen de nuevo la jornada laboral dependerá del valor de la utilidad que tengan los bienes que esos trabajadores puedan crear alargando su jornada laboral. De tal manera que si los bienes que se pueden crear adicionalmente trabajando más horas son menos valiosos para los trabajadores que la utilidad que para ellos tiene el tiempo libre, el tiempo de descanso, pues los trabajadores, aunque se les ofrezca un sueldo más alto, no querrán trabajar más. Se dejarán de producir ciertos bienes, pero no pasa nada porque el trabajador valora más el ocio que esos bienes que podría producir alargando su jornada laboral. Si, en cambio, el trabajador valora más los bienes que el tiempo libre, pues entonces decidirá alargar su jornada laboral cobrando más que antes. Ya digo, creo que esto es perfectamente razonable, perfectamente positivo para una economía, dejar escoger al trabajador, especialmente allí donde sí tiene una fuerte capacidad negociadora, que es en economías con pleno empleo, si quiere trabajar más o menos horas y forzando, bueno, empujando más que forzando, ¿no? Forzando legalmente, no. Empujando al empresario que si quiere retenerlo, pues le ofrezca mejoras salariales. Y si no, pues claro, el trabajador disfrutará de más tiempo libre y no disfrutará de tantos bienes como si él y otros trabajadores hubiesen trabajado durante más horas y hubiesen producido durante más horas. A largo plazo puede ser distinto. Si aumenta la mecanización y aumenta la productividad, se producirán más bienes aún trabajando menos horas. Pero a corto plazo esa disyuntiva está ahí y hay que dejar que cada persona escoja, claro.